Juan es un cazador natural de Bogarra, una localidad de la provincia de Albacete, situada en la comarca de la Sierra del Segura. Estamos a principios de diciembre y hoy le vamos a acompañar en un rececho a los machos monteses en el coto social de su pueblo, Bogarra. El día ha amanecido frío, soleado y con muchísimo viento, lo cual dificultará bastante la cacería, ya que los animales estarán escondidos en los barrancos de los que hay tantos en esta zona. Nos encontramos en los calares del río Mundo, un espacio natural de increíble belleza que sorprende por sus espectaculares formaciones geológicas propias de las montañas de naturaleza caliza, como escarpes calizos, cañones fluviales y todas aquellas formas de disolución caliza que caracterizan el paisaje cárstico, calares, simas, ubalas, dolinas y numerosas cuevas. Recorreremos estas tierras que tienen lo mismo de bellas que de duras, tras las huellas del rey de las cumbres, el macho montés. Macho Montés en el río Mundo.